sean bienvenides a adicta visual yo soy edith y el día de hoy hablaremos de 20 days later o mejor conocido en méxico como exterminio o 28 días después ya elijan ustedes el nombre es como para discutir analizar y llenarnos de feels está conmigo melvin cómo estás bienvenido al programa muy bien cómo ves que ganamos literalmente o sea yo vi en las encuestas cómo llegaban los camiones y cómo bajaba a la gente y les daban su torta y le decían pate por exterminio y así como fine y lo peor es que hijo que discara aparte lo admite así sin pena no 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 en serio pero pero no ten la censura es porque creo que es el primer programa que no anuncia tanto edith no anunció que no 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 se hundió ninguno nada más al mero día no otros es como ganó tal ganó tal no es cierto no tuvo su prevideo tuvo su vídeo ahorita las reseñas no están saliendo ya en los días pero si esa es mi culpa pero con ninguna y ya qué más quieres melvin ha tenido todo el 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 espectáculo de siempre no te preocupes toda la semana va a ser de exterminio bueno de veintiocho días después ya ya si te censuran aquí en el programa es otra cosa pero bueno ya veremos qué pasa y bueno pues aquí también está con nosotros rodrigo rodrigo bienvenido al programa cómo estás qué onda qué onda yo vengo en nombre de todos los acarreados a cobrar mi torta de parte de melvin porque yo voté en esa encuesta pero muy bien qué bueno que ya regresaste también hace mucho que no venías al programa así que que me alegra que vengas en esta inusual película yo cuando te vi en en los invitados dije igual sí que qué bueno que estás aquí sí ya estaba así ya 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 había invitado ya ya desde hace meses pensé pensé que iba a ser uno de los invitados yo dije sí ya ya los recurrentes creo que él está para este programa mira mira aquí está bien 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 perfecto y también aquí está con nosotros Uriel Uriel gracias por venir al programa no me gracias a ti este pues ahora resulta que usamos tácticas de de los morenos caray esto está complicado oye pero ya tú también ya vienes en racha de podcast de adicta visual así que me alegra mucho en serio sí me impresiona yo te juro que se me olvidó lo de lo del boleto de lotería pero lo tengo que lo tengo que hacer lo tengo que hacer sí ya cómpralo cómpralo definitivamente pero bueno ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación estamos en twitch en vivo los lunes a las 9 30 de la noche y los miércoles estrenan básicamente la nueva dinámica de youtube es que se va a estrenar el primero a las 9 de la mañana que va a ser como la primera parte que es el salvando lo que amamos y la primera parte y luego durante el día se van a estrenar la parte 2 y 3 así que vayan échenles like échenles mucho amor durante el día a estas tres partes porque así a ver a ver si youtube nos quiere más porque como que nos odia un poquito con eso de las dos horas y media de duración dos horas entonces a ver si en partecitas de 40 minutos como que nos quiere más youtube vamos a probarlo vamos a ver qué tal así que pues ahí vayan a dar su amor adicta visual a youtube también muchas gracias también a nuestros mecenas juan paulo nevado melvin que está aquí y saulo tarso por patrocinar por patrocinar este bonito programa en patreon ya saben que si se quieren unir y ser adictas como ellos pueden ir a patreon a suscribirse y bueno querido público pues ya saben que sin más primero tenemos que salvar lo que amamos muy bien ya estamos aquí para salvar lo que amamos pues melvin que te gustaría compartir con el público esta semana pues a propósito de los zombies el día el domingo pasado se estrenó la última parte de la última temporada de the walking dead ya son los últimos seis episodios es fue una aventura que empezó hace 12 años la verdad hubo momentos en que yo dije cómo sobrevive todavía esto y me lo perdí yo creo me había perdido como un par de temporadas pero en la pandemia me puse al corriente porque dije ya ya se va a acabar me pasó lo mismo con supernatural y pues luego estoy viendo estos últimos episodios pues ya con nostalgia no es que sea la gran serie ni acabar así pero pues son de esas series que que empezaron hace 12 años y uno empieza a pensar dónde estaba hace 12 años y cómo era todo pero también creo que lo interesante es que también este ya es de las últimas series que queda como en este formato televisivo no de lo que era antes no antes como se hacía la televisión entonces también como que digo ojo ya ya se está acabando también otra era con esto pero bueno la producción está muy buena en los el último episodio no sé si los últimos pero sé que el último lo dirige greg nicotero entonces también que ha estado muy presente en todo este en toda esta serie y pues es un referente también del mundo zombie entonces pues nada se va a acabar se va a acabar como esta parte y luego se vienen un montón de de spin-offs se vienen como tres spin-offs o sea este es como nada más va a acabar la saga de los cómics y después pues ya queda como libre van a van a hacer ya lo que quieran que se me hace también interesante yo creo que va a haber de todo a ver como buenas cosas y malas cosas este pero pues bueno ha sobrevivido The Walking Dead yo creo por no sé no sé cómo pero ahí sigue la verdad a mí sí me sorprende yo también dejé la serie ni idea ni idea dónde la dejé sinceramente no me acuerdo pero pero sí la la dejé por ahí de cuando llegó el el megan 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 cuando llegó él me acuerdo que me gustó pero ya se estaba repitiendo mucho entonces ya dejé la serie aparte porque siempre los zombies me mal vibran sinceramente entonces ya era mucha mal vibres por semana sincera para mí pero pero sí no y se puso también bastante intenso entonces sí sí la dejé pero pero sí también a mí me sorprende que haya durado tanto tiempo como dices al final del día si es el término de una era nos haya gustado no porque ahora sí que sí fue un fenómeno al menos en sus primeros años que luego pues ya se fue desvaneciendo pero al menos AMC piensa que va a seguir dejando dinero y va a seguir sacando zombies y mira mira yo ahorita les comparto mi salvando lo que amamos pero mientras AMC tenga dinero yo voy a ser feliz así que sí exacto sí siganme dando dinero dejen alimentar la serie que va a hablar Edith que ya sé cuál va a decir tengo muchas ganas de ver pero pero sí entonces viva viva AMC forever forever consuman zombies si es lo que les gusta pero bueno pues ahí estaremos al pendiente creo que ya no va a haber lugar en el calendario para hablar de walking dead pero a ver si al menos nos echamos un mini adicto censurado otra vez yo sé pero el mini adicto está anunciado el mini adicto está anunciado dame chance y chance y el siguiente año hacemos un adicta visual de walking dead para celebrar que ya se acabó con el mini adicto ya me quedo tranquilo ok bueno perfecto bueno que me des ese espacio perfecto pues muchísimas gracias por traernos este este recapitulación aquí al programa rodrigo a ti que te gustaría compartir con el público esta semana este yo la verdad voy a hablar de algo completamente distinto yo quiero hablar un poquito acerca de tunic tunic es este videojuego que salió en marzo para las consolas xbox y pc pero apenas el 27 de septiembre se acaba de estrenar para playstation entonces qué mejor para poder retomar este videojuego y y la verdad este videojuego es a mí me parece impresionante este porque todo el juego empezó el desarrollo del juego en el 2015 pero el diseño y la programación de todo el juego lo hizo una persona entonces es un videojuego desarrollado completamente por una persona que es este que es este chavo canadiense que se llama andrew schildice y y la verdad es un juego que que mama muchísimo como de celda como de dark souls pero tiene una estética que eres un zorrito vestido como celda entonces la verdad creo que está muy interesante que este que este tipo de proyectos que se volvió un un monstruo y de hecho mucha mucha gente dice que va a estar nominado como a los gotis que es como este premio el premio más importante de los videojuegos este entonces no sé me parece como muy interesante como estos proyectos de esta y de hecho lo dice el mismo andrew cuando empezó a desarrollar su proyecto fue pues es que realmente yo desarrollé este proyecto solo porque era lo que quería hacer o sea era un juego que decía es que nadie ha hecho un juego como celda entonces yo quiero hacer un juego como celda no y la verdad es que creo que el resultado es espectacular la verdad la estética es muy muy bonita este entonces a toda la gente que disfruta de los videojuegos y que quiere darse una vuelta y como ver unas propuestas nuevas en videojuego últimamente yo me he metido con mucha de este mundo de los videojuegos y creo que tú ni que es realmente una una propuesta bastante bastante interesante órale miren pues muy bien muchísimas gracias y realmente muy poca gente nos trae videojuegos así que siempre se agradece una recomendación de este este nicho por decirlo de alguna forma así que bueno pues vayan a checar tunic que pues pueden jugar en qué en qué consolas nos decías xbox y está en marzo salió en xbox y en pc y ahorita en septiembre salió para playstation para la anterior generación y la nueva generación y también para el nintendo switch entonces ya están todas las plataformas perfecto tengo un montón de ganas de jugar ese no sé de qué tratan nada más todo el mundo dice es celda y este yo el otro que mencionaste y dije cómo yo lo acabo de comprar apenas acabo de ayer de comprarlo y la verdad está es un juego bastante espectacular o sea la verdad creo que es es un es un gran juego que la verdad melvin dale chance porque la verdad está muy muy bueno ok le daré va eso muy bien pues muchísimas gracias rodrigo por traernos esto aquí al salvando lo que amamos oriel a ti que te gustaría compartir con el público esta semana bueno yo justo casi vengo desempacado de mi salvando lo que amamos hace un par de días este tuve la dicha de asistir al cociente de ramstein allá en el foro sol y pues híjoles es un espectáculo pues la verdad fuera de este planeta la verdad es muy digo aparte de la música dependiendo de los gustos de cada quien verdad que es metal erón pero el show pilot técnico que tienen es híjole la verdad es es impresionante y estar tan cerca de las flamas casi casi sientes como se te queman las pestañas y eso que no estaba yo tan cerca pero así estaba en la zona general no entonces este pues si se sentía el rigor del calor y pues todo el show no este la guitarra echando fuego el las llamas que se pone atrás este de en la espalda que parece como un pavorreo de fuego y este todo todo el show no la verdad en total es este muy muy padre vale la pena experimentar al menos una vez y pues si tú tuve yo la oportunidad de ir y posible la verdad este es de los conciertos a los que he ido que más me ha gustado y lo más divertido fue que los los metaleros mamadores esos que se sienten la gran este la gran cosa del mundo que que no querían que su espectáculo fuera manchado por el doctor sim y pues fracasaron vilmente verdad porque el el peluchillo apareció ahí salió en todas las noticias digo independientemente de lo que puedan todos pensar o no decir de del personaje digo ya se volvió una cosa muy popular en méxico gracias a la botarga más que otra cosa no independientemente de lo que represente y todo pero pues ya es como una mascota común no y pues a pesar de los intentos y y todos los amargados que no querían que saliera pues ahí salió y pues digo en general pues es un espectáculo muy padre pues ya nada más quería compartir mi felicidad con con ustedes para mí salvando lo que amamos sabía que porque era era mi otra opción de salvamos lo que de hecho de hecho yo dije a ver a ver si no se cruzan porque ya sabía que él había ido y obviamente sabía que todavía ha sido y yo pensé que iba a decir fuente algo de hecho esa era mi primera opción y dije no 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 mejor vamos a buscar algo un poquito más rebuscado para poder hablarlo porque de hecho yo mañana me tengo que ir de nuevo al concierto el sábado me tocó ir a tomar fotos y sí la verdad es una cosa creo que estaba ayer hablando con un amigo mío este para la gente que sepa que no sabe este yo tomo fotos de conciertos desde hace 10 años este y estaba haciendo el otro día ah pues de hecho con Sofía tu hermana Edith este empezó a hacer una lista ella de los conciertos este y como que me pareció muy buena idea empecé a hacer la lista de los conciertos y yo casi ya llego a como a los 500 conciertos este en mi vida y la verdad de esos 500 conciertos yo creo que este concierto de Ramstein sin duda alguna está dentro de mi top 10 de conciertos que he visto en mi vida la verdad es una cosa demasiado espectacular o sea creo que nunca había visto una cuestión tan tan fastosa en en cuestión de conciertos y el día sábado tuve la oportunidad de ir a tomar fotos como lo comentaba y de hecho todo el concierto antes de pasarnos tomamos fotos en las últimas tres rolas y pero antes de pasarnos estuvimos en la parte de backstage entonces vimos todo el movimiento durante el concierto y es una cosa impresionante o sea la la precisión que se tiene que tener para ese tipo de conciertos por toda la pirotecnia por toda la iluminación por todo es de verdad es un trabajo todo lo que no se ve detrás del escenario que por suerte tuve la oportunidad de verlo es una cosa espectacular también creo que es igual de espectacular que el concierto en frente sí y fíjate que ahora que lo mencionas o sea no es común que tú estando ahí enfrente del del escenario veas tanto movimiento en el escenario no o sea veías gente corriendo de un lado para otro jalando un cable este picando al otro lado y digo no no se notaba mucho no porque pues tan diseñado para eso no pero si se veía que de repente veías uno por acá alto por allá y y pues sí o sea todo lo la logística y la los preparativos que hay que hacer para eso o sea sí es impresionante de hecho perdón el tour manager nos comentaba que para poder hacer toda la pirotecnia llevaban cerca de 700 tanques de gas para poder prender toda la pirotecnia y todos están atrás del escenario entonces cuando va a empezar toda la pirotecnia del concierto es toda una logística que se empiezan a mover la gente para no es la verdad es una cosa muy espectacular muy muy espectacular y qué bueno que lo mencionaste que bueno que que salió a la conversación porque la verdad si alguien tiene la oportunidad de ir el día de mañana al concierto de rammstein yo creo que no se va a nunca se va a olvidar de ese concierto en su vida la verdad es que de hecho melvin y yo tuvimos la oportunidad de ir hace cuánto melvin como 10 años me estoy acuerdando fue en el hace 10 años justo justo cuando salimos de centro de hace 10 años fuimos al concierto de rammstein aquí en méxico igual en el palacio efectivamente y si me acuerdo que fue impresionante o sea la verdad no me puedo imaginar la manera en que ya han refinado la pirotecnia si esa vez como dice Uriel o sea estábamos en la segunda valla y aún así sentías que como dice Uriel se te quemaban las cejas no me imagino 10 años de experiencia y de hacer ese tipo de conciertos una y otra vez yo creo que sí sí les creo perfectamente que debe ser muy sorprendente porque hace 10 años era sorprendente así que qué padre la verdad me quedé como con la vaga idea de que tenía ganas de ir pero pues la verdad es que a mí los conciertos pues se me olvida que existen entonces ya no ni hice el intento ni nada pero pues bueno aprovechando que ya mencionaron a Sofía le voy a recordar que que me avise cuando vengan de nuevo porque sí la verdad es que sí sí tuve una muy gran experiencia viendo rammstein hace 10 años y me gustaría volver a tenerla definitivamente de hecho Héctor está ahí en el chat y nos está diciendo que que dice la leyenda que Uriel aventó 14 simis a la banda y que todos le atinó y que uno se convirtió en una bola de fuego Sofía solicita a Puente por la lista que que está súper bien que sean 500 conciertos y que también dice Héctor que 500 conciertos o como dice Sofía un mes de conciertos no sé no sé no me acuerdo ahorita cuánto Sofía dijo que había ido de conciertos pero ciento y tantos creo no sé bueno es que es guau o sea digo ciento y tantos también es es muy muy impresionante o sea es demasiado es demasiado yo nada más porque yo nada más porque me o sea porque me dedico a tomar fotos de conciertos claro no pero la verdad ir como persona a ciento y tantos es demasiado demasiado a Sofía dice ciento noventa y uno no manches oye yo 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 este yo creo que debo de andar por la veintena apenas yo creo que yo he ido a quince así y así estoy exagerando oye nada más un último comentario este es bien divertido como en esos este conciertos todo todo mundo habla alemán está bien guau es que el alemán es el alma es nada más no te sale de alma es muy bueno es muy bueno pero bueno pues muchísimas gracias por mencionar a Ramstein la verdad yo también creo que vale mucho la pena ir a verlos como digo no los he visto en diez años pero es uno sí como dice puente es uno de los mejores conciertos a los que he ido y y sí y hasta tengo ganas de volver a ir a verlos lo cual es muy raro que me pase yo nunca veo un artista dos veces entonces pues bueno pues ahí cuando regresen los chiquemos porque este concierto ya me acordé porque no no fui a este concierto porque los boletos salieron a la venta como hace dos años no y se hace dos años sí es cierto ya me acordé sí me dijo sofía dos mil diecinueve salieron los boletos porque salió un año antes del supuestamente que iba a ser el concierto sí sí es cierto entonces sí de hecho creo que la fecha nueva es esta la de mañana no sí ok originalmente original antes iban a hacer dos conciertos y agregaron una más este por todos los inconvenientes que causó la pandemia entonces muy bien y por cierto si quieren ver mis fotos sigan en instagram sí sí están están increíbles las fotos y pues para que se den igual igual una idea de la pirotecnia y de todo lo que menciona aquí creo que se ve claramente en las fotos y creo que oye este videos no entonces también se ven perfecto desde back page sí 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 cobras regalías y uso una de tus fotos como fondo de de pantalla y de mí de de mi facebook no 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 para nada digo advertido eso es lo que hay que hacer nada el crédito y el crédito ándale pero rodrigo dinos tu instagram por favor para que rodrigo puente foto excelente todo junto rodrigo puente foto bueno pues muchísimas gracias por traer el concierto de rammstein uriel al salvando lo que amamos y bueno ya para cerrar esta bonita sección no sé si me siguen en twitter o sea notaron estos días pues no pasó como nada extraordinario en mi vida no me obsesioné con absolutamente nada de hecho empezó la fórmula 1 a las 6 de la mañana me desperté y se atrasó por lluvia y dije qué puedo hacer mejor no me podría dormir o podría seguir viendo entrevista con el vampiro sí este sí básicamente se estrenó ya por amc en eeuu la serie de interview with the vampire o entrevista con el vampiro está basada en la novela de and rice del mismo nombre que tal vez recuerdan la película de entrevista con el vampiro que estuvo protagonizada por brad pitt y tom cruise bueno pues es eso es esa temática es esa historia es ese libro básicamente nada más que ahora ese serie y déjenme decirles que no no puedo o sea se estrenó el primer capítulo creo que el jueves o el viernes y luego estrenaron el segundo episodio el domingo oficialmente el tercero se estrena hasta dentro de 15 días pero no 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 es que no tienen idea la perfección que es esta serie todos los momentos todas las escenas o sea i'm obsessed o sea no puedo dejar de ver la serie no puedo dejar de ver momentos estoy viendo gifs ya regresé a tumblr después de 20 años de no haber estado ahí porque tengo que ver gifs tengo que ver análisis tengo que ver recreaciones ya hay muchísimos paralelos tanto con la película como con Hannibal porque creemos también que tiene muchos paralelos temáticos y emocionales con la serie de Hannibal que ustedes saben que amo Hannibal entonces no 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 estos dos episodios me han dado tanto que literalmente estoy pensando hacer un mini adictia nada más estos dos episodios porque han sido perfectos o sea realmente todo lo que se ha mostrado cómo se ha hecho las adaptaciones cómo se han hecho los diálogos los cambios que se han hecho se han hecho muy bien y le han añadido un montón de cosas a la serie al or de la serie también recuerden que también este guión está producido por Anne Rice y un poco escrito antes de que falleciera entonces también sabemos que Anne Rice quería que fuera así la serie es muy erótica es muy homoerótica también que es justamente lo que Anne Rice siempre como ya comentábamos en el especial de navidad hace creo que un año casi ya un año Anne Rice escribía mucha novela erótica entonces para la gente que dice nada pero es que así no era entrevista con el vampiro no era tan erótica no no lo era por la época en que la que se escribió Anne Rice todavía no escribía novelas tan así pero siempre fue algo que le gustó mucho a ella y lo escribió todo su literatura erótica bajo un seudónimo para justo evitar esos problemas pero bueno sabemos que eran rice así que whatever pero no está está increíble en serio me está encantando este Sam Raid hace del stat Jacob Anderson que tal vez recuerdan como cola gusano por cola gusano por cola gusano no espérame como se llamaba Grey Worm Grey Worm en Grey Worm en Game of Thrones era ese personaje pero bueno Jacob Anderson ahorita es Louis y también sale Eric Bogosian como Daniel Molloy que también ahí es un cambio de libro que está bastante interesante de hecho entonces bueno voy a hablar más a fondo yo creo que en un mini adicta visual cuando encuentre a alguien que ya la esté viendo pero vayanla a ver o sea el problema que tengo en este momento para ustedes es que la serie no está disponible en ningún medio streaming en México solo se puede ver por medios alternativos así que ya saben si quieren saber por dónde la pueden ver échenme ahí un grito en cualquiera de los medios y con mucho gusto se los paso porque también la serie lo padre es que ya está confirmada para segunda temporada ya la renovaron por decirlo de alguna forma la renovaron antes de que se estrenara entonces ya sabemos que al menos vamos a tener dos temporadas y la verdad que emoción o sea si estos dos capítulos o sea lo mínimo bueno son lo máximo de la serie la verdad ya o sea para mí se quedaron increíbles lo demás puede bajar de calidad y ya la serie va a estar increíble pero no creo que pasa eso sinceramente si tengo mucha fe en que sigan siendo igual de increíbles así que vayan a verla vayan a ver a medios alternativos está hermoso está increíble no me dejen de seguir en twitter porque de esto voy a hablar básicamente esto es mi nueva personalidad por los siguientes dos meses que salgan los ocho episodios creo que van a ser siete siete episodios van a ser así que obviamente ya va a haber episodio oficial de adicta visual ya metí la serie así que bueno ya ya es mucha emoción me están encantando en serio que que padre así que bueno pues este pues ya vámonos a hablar del tema del día de hoy ay no vayan a verla vayan a verla en serio que la estoy amando entonces bueno pues ya vámonos a hablar del tema del día de hoy vámonos a hablar de cine muy bien ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de la película 28 días después que también se conoció aquí como exterminio la película fue dirigida por Danny Boyle hace 20 años efectivamente la película se estrenó en el 2002 y bueno es una película que básicamente habla bueno se sitúa en Londres en un Londres donde despierta nuestro protagonista interpretado por Cillian Murphy despierta y descubre que la ciudad está abandonada básicamente no hay nadie no vea nada cuando de pronto encuentra gente pero estas personas básicamente ya no son personas son seres infectados porque así se les dice son seres infectados que es una variación por decirlo de alguna forma de los zombies pero eso justamente vamos a hablarlo en la primera parte donde hablaremos un poco de que se distingue de exterminio de otras películas y pues básicamente de la preproducción en la segunda parte ya vamos a hablar de la película en sí de cómo ha envejecido esta cinta 20 años después y en la tercera parte vamos a hablar un poco de su secuela que se llama 28 semanas después 28 weeks later y bueno pues de eso vamos a estar hablando en estos programas así que sin más vámonos a la primera parte muy bien ya estamos aquí en la primera parte de este podcast y bueno pues vamos a hablar de 28 días después 28 late 28 days later que estuvo dirigida por Danny Boyle y se estrenó hace 20 años en el 2002 wow es hace demasiado tiempo y digo Melvin yo ya que organizaste toda una campaña este de prestigio y todo por qué nos cuento por qué no nos cuentas un poquito en qué se diferencia esta película de otras películas de zombies que se habían estrenado al menos antes del 2002 pues esta es una reinvención de de los zombies este creo que en dos sentidos uno se aleja como de un origen sobrenatural y le da una justificación pues más científica no o sea aquí este las personas están infectadas por rabia entonces eso los pone justo en este estado eh zombie agresivos pero también eh es de las primeras sino la primera representación de zombies rápidos entonces eso ya le da como todo un giro y y yo creo que aquí también empieza como esta nueva etapa de de zombies que luego se verían en eh en Dawn of the Dead este en el remake de Dawn of the Dead luego este Resident Evil también este y pues lo después no este lo demás que iba saliendo Tren a Busan ¿no? también bueno Tren a Busan ya es como el extremo de esto ¿no? Tren a Busan y World War Z ya son los zombies así como tipo enjambre ¿no? ya este pero sí ¿no? aquí es aquí digamos que es la primera vez que los zombies corren entonces que le da un nuevo terror ¿no? a a a todo esto pues mucho viene del escritor más que de Danny Boyle este el escritor se llama Alex Garland y y pues la o sea habla de las referencias de Night of the Living Dead este y y sobre todo que que este que se reencontró con los zombies después de jugar Resident Evil entonces si tiene como cosas de Resident Evil ¿no? este que también ya estaba cambiando la manera de ver a los zombies nada más que aquí ya regresan otra vez eh al cine ¿no? porque ya hace mucho no no o sea después de Romero y este otras adaptaciones de zombies que hubo ¿no? pero no había habido como que se había perdido ¿no? así pasa luego con el género de zombies de repente tiene un pico y luego se calma pero siempre está presente y que más ay bueno y curiosamente yo tanto en esta como en la otra nunca lo lo mencionan pero yo veo mucho de esta peli de Romero de Crazies eh en estas dos que es justo la peli que no tiene nada que ver con zombies no sé si la llegué si si Danny Boyle o Garland vieron esa peli pero justo creo que lo traen mucho acá o sea es eh de Crazies es este o sea que acá hay como hay un químico en el agua o algo que hace a las personas violentas pero la cosa es que de repente pues la el gobierno encierra a este pueblo en Estados Unidos y pues la gente como está encerrada se empieza a poner violento entonces no saben si es el virus o si de verdad están son violentos o no y hay muchas cosas aquí este que bueno ya hablaremos yo con la segunda y tercera parte si veo veo ese tipo de paralelos de donde más que nada de cómo cómo diferenciamos el la naturaleza humana de la violencia como irracional no básicamente poco hay ok qué interesante y mira si es cierto o sea al final del día me acuerdo que cuando vimos vi esta película era muy interesante desde muchos puntos de vista de Danny Boyle de hecho bueno es uno de mis directores favoritos bueno era uno de mis directores favoritos al menos creo que es uno de los directores como que me inspiraron como a querer ser parte de la industria cinematográfica porque en este momento Danny Boyle había empezado apenas su carrera básicamente ya había hecho Transporting en el 1996 y había hecho The Beach que también es una de sus más famosas películas en el 2000 y ya para el 2002 es cuando saca esta película 28 días después que es una película que se ve que tiene un bajísimo presupuesto y de hecho habla mucho de ello en el detrás de cámaras la verdad es que me impresiona un poco como cómo se las fue ingeniando para hacer muchas de las tomas que vemos en esta película por ejemplo la escena inicial es básicamente nuestro personaje recorriendo como ya decíamos un Londres vacío de hecho si están en YouTube o en Twitch están viendo ahí la imagen del personaje en Londres caminando y por ejemplo para hacer esa toma del puente donde está donde se ve el Big Ben y todo cuenta Danny Boyle en una entrevista que le pidió a su hija que trajera amigas y sí dice o sea dice Danny Boyle sí es muy sexista lo siento pero es que si viene un señor que va apenas a trabajar a las 4 o 5 de la mañana o que están saliendo de un club y yo voy y les digo oigan no crucen el puente por unos 10 minutos por favor me van a mandar a volar y se van a arrancar pero si unas chavas llegan les dicen oye perdón estamos grabando podrías esperarte aquí 10 minutitos no hay ningún problema ah no claro no hay ningún problema y así fue como la grabaron o sea contaron que eran 10 minutos o 12 en lo que cruzaba Cillian Murphy el puente entonces pusieron varias cámaras ponían a las chavas les decían detengan carros los detenían empezaba Cillian Murphy a caminar lo grababan y así es como fueron haciendo las escenas de la ciudad vacía entonces grababan a 8 cámaras todas esas secuencias de Londres la grababan a 8 cámaras y tenían una hora para o sea les daban una hora de permiso de 4 a creo que de 5 a 6 de la mañana y era así de graben lo que puedan y de hecho lo que estaba leyendo porque no me acordaba que era tan vieja la película pero me puse a leer de todo el material estaba leyendo que de todo el material que tiraron en Londres lo único que pudieron sacar de material utilizable es un minuto y medio todo lo demás fue material que fue o sea que no sirvió para la película pero y creo que grabaron durante una semana así haciendo esa como táctica y grabaron o sea 7 horas de las 7 horas un minuto y medio fue lo que utilizaron dentro de la película wow no y se ven muy impresionantes todas esas tomas la verdad una ciudad siempre metropolitana vacía siempre es muy muy vistosa de hecho lo vimos ahora con la pandemia ¿no? cuando nos enseñaban esas imágenes de las ciudades vacías la naturaleza regresando pues si decías órale si está fuerte y en ese momento pues todavía no teníamos COVID al menos usted en existencia entonces si se veía se veía muy distópico y también se siente porque yo lo primero que me saltó con la película al menos es cómo estaba grabada la película está grabada en video no sé tú Rodrigo tú tienes siempre más detalles de eso no sé si sepas un poco de cómo grabaron esta película sí de hecho esta fue de las primeras producciones que se hicieron casi en su totalidad en digital nada más la secuencia final fue grabada en 35 milímetros pero fue grabada después de que se le mostró la cinta a Fox porque originalmente el final en donde ay bueno ya pasaron 20 años y no la han visto ya sí 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 ya sí lo siento que yo vayan a ver no le estamos matando nada ustedes no se preocupen está muy buena la peli pero sí exacto no se pierden nada pero si ya han pasado 20 años y no la han visto ya ya no es mi problema ya la verdad es es de que debieron de haberla visto este originalmente la película se acababa en la secuencia del coche cuando se estrella contra la reja ahí era el final original de la película cuando se mostró la película a Fox fue que se hizo toda la secuencia final en las montañas y esa es la única parte que está grabada en 35 milímetros y que sí se le metió mucho dinero y todo pero toda toda la película fue grabado con estas cámaras con las Canon XL1 que la gente que no sea como muy clavada en estas cuestiones del cine es estas camaritas que todavía usaban mini debes y de hecho Melvin y Edith se van a acordar no, sí, no, no yo cuando lo leí fue así como Dios Santísimo Dani Boyle sí, exactamente toda la película fue grabada con mini debes entonces por eso Dani Boyle dice que lo hizo porque quería mostrar como la textura la realidad es de que era la tecnología que tenía disponible por el presupuesto que tenía porque la verdad la película es bastante ambiciosa y creo que en algunos puntos o sea cuando hay hay explosiones hay como muchísimas cosas con muchísimo valor de producción y yo creo que una de las cosas en las que tuvo que recortar Dani Boyle yo creo que fue en el equipo de fotografía y de hecho el trabajo de Anthony Dodd Mantle que es el fotógrafo de la película es la verdad con lo que tiene hace un trabajo espectacular la verdad yo la empecé a ver cuando empecé a ver la película de nuevo yo decía es que no recordaba que se viera tan tan mal o que hubiera envejecido tan mal y la verdad es que envejeció muy mal la película o sea es una lástima que haya envejecido tan mal la imagen porque y al final yo creo que es eso ¿no? al final alguien se tiene que aventar el tiro de decir a ver quién va a ser el primero que lo haga con una tecnología nueva y Dani Boyle fue uno de de ellos que decidió hacer eso y yo creo que hoy en día después de 20 años la película se ve más vieja de lo que es realmente pero creo que a pesar de eso el director de fotografía Anthony Dodd Mantle lo hace muy bien o sea hay momentos que al principio como que te cuesta entrar por la imagen y pasan 10 minutos y ves estas tomas de Londres despejado y se te olvida la imagen o sea la imagen queda a un lado por lo tan bonito que se ve los encuadres cómo te mete a la historia creo que Alex Garland hace una escritura preciosa acerca de y creo que por eso ahora Alex Garland es un tremendo director ¿no? o sea creo que por eso sus obras ahora de Alex Garland como director se nota que las fue puliendo muchísimo por este trabajo que tuvo con Danny Boyle en su principio en el principio de su carrera entonces la verdad la verdad es que creo que en cuestión visual en cuestión técnica lo que hicieron ellos fue algo muy audaz que a lo mejor no envejeció tan bien pero creo que después de los primeros 5 minutos de que ves la película y te cuesta un poco de trabajo entrar porque la imagen se ve un poco pinche se te olvida por completo y terminas dándote cuenta que es una película tremenda que por cierto nada más para aclarar los mini debes hagan de cuenta que son como cintas o sea como de esas cintas que bueno ok sé que no sé que no nos escuchan tan gen zetas pero antes había como unas cintas como VHS que ponías así en unas maquinitas y con eso lo grababas y así así eran los mini debes igual eran cintas y básicamente literalmente se te acababa la cinta y tenías que poner otra pero es un video tan feo o sea solo se usaba como en las televisoras por ejemplo para grabar programas de no sé noticieros y así porque es como lo más sencillo pero fue la primera pero fue la primera tecnología digital que existió exactamente y por eso sí estoy de acuerdo o sea la película yo la empecé a ver y dije a la frega se ve horrible pero aparte es porque Tani Boyle sobre todo al inicio revienta muchos los colores y eso es muy deliberado por lo que quiere ir mostrando y como dice Rodrigo o sea al final del día poco a poco hasta sientes que la imagen va mejorando porque conforme van avanzando los personajes dejan de sobresaturar los colores y eso te hace apreciar más la imagen pero al mismo tiempo ver como más la crudeza de lo que está pasando hasta que terminas en esta hermosa imagen de 35 milímetros que ya se ve muchísimo mejor entonces sí o sea realmente hay un lenguaje en lo limitado del material fotográfico que tenían o bueno sí del material fotográfico que tenían se explotó muy bien no sólo para la narrativa sino también cómo se iba mostrando entonces la verdad sí 10 de 10 en ese aspecto pero Melvin ibas ah perdón perdón y nada más igual otro dato que para que se contextualicen Alex Garland que es quien mencionan es el director que conocen ahorita por Ex Máquina que se estrenó en el 2015 Aniquilation o Aniquilación Annihilation así bueno Aniquilación es que lo estaba leyendo Aniquilación que se estrenó está en Netflix según yo en el 2018 y al parecer ahorita va a estrenar o ya se estrenó una película que se llama Men uff también véanla ah ok muy bien ah sí en mayo se estrenó en mayo no lo he visto mira nada más uff uff película entonces sí la verdad es que se convirtió en un director que tal vez no es del gusto de muchas personas pero sí es al menos muy interesante sinceramente pero Melvin ibas a mencionar algo perdón pues nada más este también usa Super 8 para el flashback o sea ahí juega con esos formatos con todos los formatos y este y yo sí cada rewatch que le doy como que le agarro más cariño a lo feo que se ve como que ahorita siento que aguanta un poco más porque justo como la misma el mismo tema como que todo se siente una pesadilla y es justo como recordar esos videos viejos como si el mundo se hubiera destruido y entonces quieres saber qué pasó y pones un VHS que sobrevivió entonces creo que con el tiempo ha mejorado y de hecho también perdón como último este siento que el Blu-ray aguanta un poco mejor que el streaming entonces si pueden verlo en Blu-ray mejor que el streaming y de hecho perdón nada más porque tuve una entrevista también con el fotógrafo y de hecho lo que dice Melvin es exactamente lo que quería el fotógrafo este al principio de la película al principio de la película utiliza un filtro que se llama Black Promise que es como un poco para dar este halo a la imagen porque era esta cuestión de que no sabía si o bueno lo que quería mostrar era como esta hasta antes de llegar a la escena de la iglesia todas estas imágenes se ven con este con este bloom con este resplandor en las luces altas porque era como esta cuestión de decir esto es un sueño y después de que sale de la de la iglesia realmente te das cuenta que no es no es un sueño sino es una pesadilla entonces este es este detalle que también es como muy sutil por parte del fotógrafo con como le decía Edith con sus limitantes muy grandes porque son muy grandes los limitantes pero empiezan a darle como esa forma de decir bueno ya estamos aquí vamos a ver cómo vamos a empezar a moldear la película para poder dar este discurso visual más complejo aún y lo logran de manera perfecta creo sí qué dato curioso todos los infectados de la iglesia eran voluntarios no les pagaron ni un centavo les dijeron te maquillo de zombie de un día y te regalo una literalmente a cup of tea exacto les pagaron con té les pagaron con té entonces pues viva viva los voluntarios que dicen el cine de ako viva el cine de ako exactamente exactamente y de hecho otro dato yo creo que esas son las genialidades que hacen de una película buena a una gran película todos los y lo estaba leyendo hoy mismo todos los zombies que salen son atletas de alto rendimiento para que parezca para que parezca que son más o sea que pueden hacer más que un humano común y corriente por eso se ven también tan impresionante los los infectados porque o sea dices eso no lo puede hacer cualquier humano y efectivamente porque son atletas de alto rendimiento pero eso es la genialidad de un director de decir tengo estas limitantes pero puedo sufrirlas con estas otras cosas para hacer más espectacular el resultado final yo creo que ese tipo de detalles que son ese surcido fino que hacen los grandes directores por eso esta película sigue siendo hasta el día de hoy como un referente en el cine de terror cuando pudo haber sido por todas las carencias que tiene o que tuvieron en ese momento puede haber sido una película que pasara desapercibida pero no realmente es una película que es hasta el día de hoy una cátedra de hacer buen cine literalmente sí la verdad sí me sorprendí mucho o sea ayer que hice el rewatch estaba tratando de verlo con la máximo de luz posible pero al final el día que hasta me olvidé como un poco no es que sí a mí sí me malvivo un buen esto pero como como que hasta me sorprendí o sea dije así que órale o sea sí estoy encontrando muchos valores cinematográficos y eso me está gustando porque me distrae del tema principal pero aparte por ejemplo digo para hablar mal de la serie que no estoy viendo las escenas de noche se ven muy muy bien o sea están muy bien iluminadas ahora sí que la luz la poca luz que da da en los lugares perfectos donde sabes qué está pasando sabes qué están sintiendo los personajes y estás viendo sus caras de terror o sus caras de angustia o sus miedos o su adrenalina entonces la verdad funciona muy muy bien en ese aspecto también y yo creo que eso es lo que hace un buen trabajo de fotografía el entender tus limitantes y saber cómo sacar lo máximo posible digo no por algo este Anthony Dodd mantelé en tres dos películas después de Danny Boyle ganó el Oscar con Slumdog Millionaire no o sea digo o sea ya cuando tuvo el presupuesto dijo bueno ahora sí voy a hacer lo que sé hacer bueno y que Slumdog de Millionaire a mí no me gusta nada pero sí o sea ahí sí fue de literalmente Danny Boyle pasó de no poderle pagar a sus extras a ver quién quiere un fajo de billetes se lo regalo pero yo creo que pero yo creo que eso es lo que hace a un gran fotógrafo un gran fotógrafo de que a mí me das dos pesos y con dos pesos hago que parezca como si son diez pesos y a mí me das un millón y con un millón puedo hacer que parezca de cien millones eso yo creo que se nota muchísimo en esta película y yo creo que creo que es súper interesante regresar como a los principios de las carreras de los grandes directores o de los directores ya muy reconocidos hoy en día porque vas viendo ese proceso también de los grandes fotógrafos o grandes editores o grandes actores vas viendo como ese proceso de cuando no tenían nada siguen siendo grandes en lo que hacen y ya ahorita que ya lo tienen todo y tienen el mundo a sus pies lo siguen haciendo de la manera más perfecta completamente de acuerdo porque bueno para quien no esté familiarizada con la filmografía de Danny Boyle hace justamente esta película 28 días después luego hace Millions que es una peli que a mí me gusta muchísimo es muy muy bella pero la que más me gusta de hecho está en mi top no sé 20 de mis películas favoritas de todo el tiempo es la de Sunshine también con Cillian Morphing o sea es es una hermosa película es increíble luego ya saca Slumdog Millionaire es 127 horas que también fue una película bastante interesante y pues por ejemplo también la que pueden reconocer es la de Steve Jobs que creo que fue como su última película buena ya y bueno ya es esa no Transfuentes Transfuentes de Steve Jobs Transfuentes sí cierto Transfuentes Transfuentes no me gustó tanto Steve Jobs sí Steve Jobs sí me gustó no a mí la de Transfuentes creo que es la última que me gustó sí porque como que de ahí ya ya decayó un poco al menos como que y bueno ya dejó de filmar de hecho desde el 2019 no hace una nueva película así que a ver a ver qué nos depara el futuro con Danny Boyle uy pero ¿sabes qué también hizo? que le quedó así este la adaptación teatral de Frankenstein ah sí Benedict Cumberbatch también la vi contigo ¿no? sí la puedes saber a Lunario creo a Lunario ajá sí 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 ah sí está muy buena Benedict Cumberbatch y los dos Sherlock ¿no? era este y los dos sí 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 ¿cómo se llama? ajá siempre se llama su nombre pero era Benedict y el otro Sherlock el de Elementary ajá ajá el de esa y el de Elementary sí ah sí muy bien sí sí es cierto esa también esa obra estuvo muy muy buena que igual la pueden encontrar en YouTube si buscan Frankenstein pero vean son dos versiones vean la adaptación donde Cumberbatch es Frankenstein sí porque se intercambian los actores ajá se intercambian de hecho nada más para retomar un poquito lo que había dicho Melvin este acerca de la que esta película fue como el resurgimiento de los zombies creo que una de las cosas que digo se habla poco de eso pero yo creo que en los videojuegos realmente fue cuando se retomó toda esta cuestión de la idea de los zombies con Resident Evil y de hecho Alex Garland durante mucho tiempo también escribió guiones para juegos o sea para videojuegos él escribió el guión original creo que The Devil May Cry el 1, 2, 3 y el 5 creo entonces creo que hay también Alex Garland mama muchísimo para esta idea de estos zombies un poco más rápidos y no sé me pareció como muy interesante yo no sabía que Alex Garland había escrito para videojuegos pero sí sin duda cuando empezaron me interesan cuando empezaron a decir y mucha gente concuerda de que esta película realmente es como el resurgimiento de los zombies pues sin duda alguna yo creo que Alex Garland como estaba tan metido también en el mundo de los videojuegos fue un elemento que retomó de ahí y Danny Boyle tuvo como el ojo muy abierto para poder decir ¿sabes qué? creo que va a venir de nuevo un boom de los zombies y vamos a retomarlo nosotros y técnicamente lo empezó de nuevo los zombies volvieron a nacer por exterminio definitivamente sin duda rápidamente en el chat dice Jimena como hay zombie que también es por una combinación de químicos y que la transformación de zombies varía según la alimentación o la falta de ella o sea de que como eran los zombies en esta en esta cinta sí yo no vi ahí zombie por cierto pero sí llegué a ver mucho en Tumblr como que sí le gustó a cierto fandom así que eso también estuvo interesante creo que era más como romántico ¿no? era como romance no recuerdo era como fileresco ¿no? era como una policía y trabajaba en una morgue o algo así o sea no la vi tampoco pero sé que era algo así ay pues Uriel no sé si quieras comentar algo de esta parte o ya preferirías comentar de la película en general en la siguiente parte yo creo que en general porque no no le sé tanto a eso fíjate lo único que te podría decir es que esto que mencionan ¿no? de que como que resurgieron los zombies en esa época porque pues antes eran nomás así de era como que si le corrias rápido los esquivabas como en los videojuegos los primeros ¿no? ya también Resident Evil básicamente si le corrias no tienes que dispararle a nadie pero no ya cuando los ves que están corriendo brincando atrás de ti pues se siente un terror muy novedoso en ese entonces ¿no? de que órale o sea no es así nomás que te escondes sino que pues si te oyen pues ya vales ¿no? porque se te vienen encima como un estampido sí estos son de los que dices creo que tal vez no sobrevivo o sea porque creo que por ejemplo lo que hizo muy bien The Walking Dead hablando de del salvador que amamos de Mervyn es que sí te daban a entender que tal vez esos zombies no son peligrosos per se pero ya que se te juntan o te acorralan ya es cuando ya valiste o sea como que sí son peligrosos porque en ciertos escenarios si te encierras literalmente en ciertos escenarios o te sorprenden pues ya valiste pero realmente hay forma de evadirlos estos igual hay forma de evadirlos pero a la fin o sea aquí sí aquí sí requiere un poco más de habilidad y de condición física oye y luego la condición exacto la condición prefiero morir ya yo siempre he dicho que si hay una si hay un en algún momento una invasión zombie si es este tipo de zombie yo diría no ya que me maten ya no quiero correr estás en hay un lado de tiktok hay videos que justo es como que hace en caso de una de los zombies y dicen no no yo sin agua sin este sin agua caliente sin electricidad no 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 ya bye adiós para que lo hacemos en cuenta deja el agua caliente apocalipsis zombie exacto yo deja el agua caliente tenía que correr a esa velocidad de tanto nah así sabes que ya cómeme la neta mejor me avienta la cantina mejor me uno con ello ya aparte te unes ni si quieres como me voy a aventar para no unirme y no comerme a la gente no pues ya cómeme ya exacto terminemos con esto bueno pues ya ahí nos vamos a dividir como anécdota yo también me dio mucho miedo cuando la vi la primera vez como fue clasificación C creo que no sé por qué no la vi en el cine yo creo que ya estaba en edad pero no me acuerdo que la vi no no tenías trece si era si tenías veinte si veinte años si veinte tenías trece era C y me acuerdo que que ya no sé si la descargueo fue hasta que salió en DVD o así si me acuerdo dije ay bien emocionado ¿no? por los zombies y este y la puse y nada más de ver el inicio así la soledad y todo eso yo dije no 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 mejor la veo en el día entonces si me entiendo si me dio miedo aquella vez yo no me acuerdo como la vi y la verdad es que a mí me o sea a mí yo a mí me aterraban los zombies ¿no? cuando jugué la primera vez el Resident Evil fue así de con luz de día con gente y así y por eso me gustan mucho ahora porque les tenía mucho miedo de niño niño adolescente yo no me acuerdo como vi Exterminio o sea no me acuerdo si fue en el cine que si dices que era C pues evidentemente no fue en el cine y no creo porque mi papá que era quien nos llevaba al cine o sea este no le gusta el cine de terror entonces no creo que nos haya llevado a ver esta sinceramente entonces tal vez si la renté en el blogposter o algo así yo creo que que también fue como mi acercamiento blogposter sí porque ahí yo si en el verano iba y como estaban a 10 pesos me agarraba mis 5 o 6 películas y vámonos entonces Chancey Chancey ya la vi después no me acuerdo siento que la primera que vi de Danny Boyle fue Millions por ejemplo que es un poquito más linda por decirlo de alguna forma pero no me acuerdo pero bueno ¿más? no Millions sí es muy linda es de unos básicamente es de cuando la libra se va a cambiar a euro entonces tienen básicamente se encuentran una mochila llena de billetes así como de un millón de libras no sé y se lo tienen que gastar antes de que dé el cambio al euro y que esas libras dejen de valer básicamente entonces se trata la película está muy padre está muy linda vayan a ver o bueno tal vez por ahí debe andar en la bahía ahorita ahorita les investigo y se los digo en la siguiente parte así que vámonos ya entonces a la segunda parte para ahora sí ya empezar a hablar directamente de esta película vámonos para allá a la segunda parte a la segunda parte Gracias.